Eres como un fantasma, te hiciste invisible para mí Chal Y es que no me besas, ni me tocas, no me dices nada Se siente el otro lado de la cama, bien frío como Alaska Ojalá que me pudieras abrazar, un chingo y no solamente un rato A mí me encanta estar cerca de ti, y tú nomás a veces te apareces por aquí ¿Por qué no lo intentamos una vez más? A lo mejor hay algo en las cenizas Quiero recuperarte, bebé, extraño verte dos ojitos tomándonos un café Una cheve, porfa vuelve a quererme Energy Boy Ojalá que me pudieras abrazar, un chingo y no solamente un rato A mí me encanta estar cerca de ti, y tú nomás a veces te apareces por aquí ¿Por qué no lo intentamos una vez más? A lo mejor hay algo en las cenizas Quiero recuperarte, bebé, extraño verte dos ojitos tomándonos un café Una cheve, porfa vuelve a quererme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!